Esta semana, una de las parejas más pediáticas estuvo en boca de todos. Creíamos que Mario Hart por fin había sentado cabeza, pues gritaba a los cuatro vientos lo enamorado que estaba de Leslie. Ella, por su parte, parecía poner las manos al fuego por él, pues resulta que apareció un audio revelando una infidelidad que el mismo Mario confesó. María Orna con los detalles de la respuesta de ella esta madrugada. Pensame un poco más, no sabemos cuánto será. Solo sabemos que somos tan Paraguay, tan Paraguay, tan Paraguay. Pensame un poco más, no sabemos cuánto será. Solo sabemos que somos tan Paraguay, tan Paraguay, tan Paraguay. ¿Les gusta cómo ha dicho la canción? No necesito que cante un hombre acá conmigo. Este es en exclusiva, el lanzamiento de la canción que Leslie Shaw le dedica a Mario Hart después del escándalo de la infidelidad. Hace contigo que me tenga mucho valor, el que borrara un casete. ¡¿Les digan un video?! ¡¿Les digan un video?! ¡¿Les digan un video?! Hacerle daño, sacar los pies del plato. Yo soy una persona que está en contra de todo lo que es las mentiras, los engaños, las trampas y todo eso. La canción de la revancha, con la que intentaría dejar atrás el dolor de la traición. Yo estoy soltería, chicos. Aprovechen, estoy linda y abuelo a la rica. Y es que según Mario, no se acuerda de nada de lo que pasó aquella noche de copas, aquella noche loca como linda Castañeda. ¿Será que no hay reconciliación a la vista? ¿Será que Leslie sigue pensando que son tal para cual? Yo no quiero hablar de mi relación, yo cubro mucho mis temas personales. ¿Ha terminado, Leslie? No, no hemos terminado, no hemos terminado, no hemos terminado. ¿Están en una crisis? Tenemos problemas como todas las parejas, nadie es perfecto. ¿No serías con una persona que haya sido infiel? El tema de la infidelidad es algo feo. Claro, si eres infiel a todas tus parejas, de ninguna manera no es ninguna persona que haya sido infiel a todas tus parejas. ¿Tú prefieres no darle el chance a la duda? O arriesgarme a que me sea infiel, ¿no? O arriesgarme a que me sea infiel, ¿no? ¿Dónde están los chicos boleros? ¿Dónde están los boleros? ¿Dónde están los mujerios? No, no sean mentirosos, no sean mentirosos. Sobre un escenario donde miles han facturado, Leslie le envía un mensaje para que su piloto guerrero pare y no vuelva a jugar con fuego. ¿Perdonarías una infidelidad? No. Un besito, el cachete, un abrazo, en verdad. ¿Eso no te zumba? No. Pero si un chape, ahí sí. Un chape con lenguado, eso sí me molestaría. ¿Quién diría? Mario Hart, el que alguna vez le recomendó a su ex Alejandra Baigorria que no confiara demasiado en el amor. Pero yo creo que es inteligente como para poder diferenciar un comentario de mala onda de un comentario bromista, ¿no? ¿Crees que se lo toma muy a pecho? Lo que pasa es que la prensa inca, 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 inca. A sus 27 años, la rubia tentación saltó del modelaje y del canto a vivir uno de los romances más cotizados de la farándula peruana. Conmigo es un caballero, siempre hay un respeto desde hace mucho tiempo. Y yo no creo que él haga algo para que yo me sienta mal, ¿no? Igual yo. Y de la ilusión eterna. Muchas gracias, vamos a Mario, el último. Mi amor, un besito. Después de 10 meses de relación, muchos creyeron que el piloto había sentado cabeza. El que se hizo conocido como el chato atrasador por su gala de conquistador cuando conocía o ponía la mira en hermosas mujeres. ¿Qué es lo que más te gusta de Leslie? Todo. Tu forma de ser, ¿cómo es? No, de tu forma de chica relajada. Relajada, pero que a la vez tiene claras las cosas, sabe manejar tus cosas, cariñosa. Es linda. Así eran Mario Hart y Leslie Shaw hace unos meses. Él sabe un poco más, no sabemos hasta cuándo será. Solo sabemos que somos tan para, tan, 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 tan. Una historia que comenzó con un ampay. Pasando la noche con Leslie. ¿Cuándo me lo puedo hacer esa tarde? Ajá. ¿Qué tal es de ayer con ella? ¿Qué tal es de ayer, no? ¿Qué tal es de la noche con Leslie? ¿Bien? Y si no se han filmado, bueno, pues no, él es público, yo también y no hay ningún problema. Yo estoy soltera, él también. Yo estoy soltera, él también. Y que ahora se derrumbó con un potente audiobomba. Lo que no debía hacer, no debía agarrármelo al chato, a la c*****. Hace un poquito me metieron mucho la luz. El que borraron casete. ¿Qué tal es lo mío? ¿No le creen? ¿Le creen lo que le creen? ¡No! 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 Cantaban y gritaban en todos los escenarios que eran tal ¿Tal para cuál? ¿Ya ves? ¿A quién estás mirando, ah? ¿Ya ves? No, 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 no. Yo no estaba mirando nada. Por favor. Pero en esta relación, el que parece no la tenía clara, era Mario Har. Incluso, ya se decía por allí, que también habría coqueteado con la colocha Claudia Ramírez. Es que de repente era mi fan también, pues, ¿no? Es que de repente era mi fan también, pues, ¿no? Nosotros sabemos de que tú tienes muchas pruebas que demostrarían, como, por ejemplo, mensajes de texto, que sabemos de que al final el fan no eras tú, sino él. Bueno, hay por ahí unos cuantos mensajes. Ha dicho que tiene unos mensajes. Uy, no, tendría que mostrarlo, ¿no? No me acuerdo. No me acuerdo qué puedo haber escrito. ¿Eres el Chato Power, de verdad? Siempre Power. Siempre Power. Era la pareja más taquillera del momento. Eran de verdad, tal para cual. Para muchos, Leslie y Mario eran una pareja relajadísima. ¿Cuál es el error que no piensas repetir ahora con tu relación con Leslie? Que de repente la cometiste en tu relación pasado. Ser más cariñoso de repente. Y es que la confianza marcaba a Zunio. Escúchenme, escúchenme un ratito, escúchenme un ratito. ¿Qué? ¿Qué pasa? Me voy a ir ya, pero mira bien. Tú crees que si voy a estar mirando a otro c***o. ¡Ay, no! Y aunque Mario tenía la famita de bandido, prometió portarse bien. No había forma de que yo, aparte que no tengo la más mínima intención, ni si me cruzaría por la cabeza, hacerle daño, sacar los pies del plato. Yo soy una persona que está en contra de todo lo que es las mentiras, los engaños, las trampas y todo eso. Contigo siento lo que nunca había sentido. No quiero a otra, yo solo quiero contigo. No me importa si me meto en cien líos porque es contigo. Solo contigo. Contigo siento lo que nunca había sentido. No quiero a otra, yo solo quiero contigo. No me importa si me meto en cien líos porque es contigo. Solo contigo. Pensame un poco más. No sabemos hasta cuándo será. Solo sabemos que somos tal para cual, tal para cual, tal para cual. El mensaje de la colorada. ¿Qué decía? Uy, decía. ¿Qué haces? ¿Dónde estás? ¿Por qué no me contestas? Mentira. Si estás en tu show, sí, a ver, mándame una foto. No. ¿Cuántas chicas hay? ¿A cuántas has fui al escenario? Es mentira, es mentira. Cállate, 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 cállate. A ti no te la van a hacer, pero ni por error. No, 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 no. Y si yo veo algo raro, bueno, entonces me voy, pues. Ese mundo donde ella era la ama y señora, donde nadie le venía con locuras. Escúchame, ¿qué cosa he dicho de ella? Ya, dita lo bonito, ¿ah? La loca de ahí. Ya, dita lo bonito, ¿ah? La loca de ahí. Llego al aeropuerto de vacaciones y me habían dicho loca. Cámaras había burlado de una palabra que yo puse ahí en esto. Esa palabra se la enseñaste tú. Hay una dormilona ahí. ¡Lesslie, chao! ¡Qué raro encontrarte por acá! Yo te lo acuse acá, ¿no? ¿Te parece? Lindo. Ay, ni siquiera me ha hecho probar. ¿Ahora no? No sé con quién lo habría probado. Esa seguridad que dominaba desde que Leslie empezó a los 14 años en los realites de canto. Quizás este es el peor golpe mediático a su corona de amor. Mi corazón no es un juego, para de jugar. Recuerda si juegas con fuego, me puedes quemar.